Bueno chicos, antes que nada decirle que cada uno que deje su like estará participando en una lobby o cuenta chetada Así que nada chavales, pues vamos a lo que viene siendo el truco Hoy os traigo un truco de dinero infinito para duplicar vehículos totalmente solo El truco que les traje el día de ayer en una sede barata, pues la verdad está funcionando y no funcionando a la vez A algunos les funciona y a otros simplemente no, simplemente no les aparecen los autos O sea, una tontería Así que chicos, os traigo nuevamente el truco, vale Un truco actualizado con carrera 100% actualizada funcionando Como veis aquí os muestro la hora, la fecha, lo acabo de grabar ahora mismo chicos a las 8 y 42 horas españolas Así que quedaron hasta el final chicos porque os traigo información bastante importante Sobre a la hora de vender los vehículos duplicados Ya sabéis pues que, bueno no lo sabéis Así que os adelanto algo, Rockstar no ha metido un parche para poder vender los vehículos Así que vamos haciendo pues esto Y bueno chicos, como veis lo primero que vamos a hacer es pues el truco, vale Ahora os explico un poco sobre a la hora de vender los vehículos Lo que tenemos que hacer para que no nos salte tan rápido la alerta esa Pues que Rockstar nos ha metido ahí sobre eso de que ha alcanzado el límite, vale chicos Bueno chavales, pues como veis hemos vuelto a la sede más cara chicos Los que disponen de esta sede pues de putísima madre no lo diría yo Pues y los que no pues simplemente chicos comprarosla, vale Porque aquí es donde está funcionando ahora mismo todo Bueno como veis es la sede más cara la que está al lado pues de los Santos Custom La que está en el centro, la máscara la que vale como 495 mil Y si chavales y pues aquí como veis vamos a tener motos Porque voy a enseñarles a como duplicar aquí en la sede En lo que viene siendo garaje de oficina y en un garaje normal de 10 plazas Así que quedaros hasta el final chicos En la descripción tenéis pues la carrera, vale Y pues ahora os voy a explicar un poquillo, vale Primero os explico lo que tenemos que hacer aquí para buggear esto Y ahora os explico pues lo que ha pasado a la hora de vender los vehículos duplicados Bueno chicos como veis entramos a la carrera directamente Que la tendréis en la descripción Esta es de PS4 y está funcionando perfectamente Chicos decirles una cosita Que cuando yo accedo a por la carrera desde un teléfono O sea por ejemplo yo cojo mi teléfono Voy al link que está en la descripción Intento acceder para descargarme la carrera mediante un teléfono Decirles que no les va a dejar acceder desde el teléfono Vale chicos, bueno recordar aquí la carrera GTA punto a punto Y los vehículos que ustedes quieran duplicar, vale Pero yo les recomiendo LG Retro Y si chicos no nos va a dejar Así que la única manera para que podamos obtener las carreras Es mediante PC Mediante PC primero iniciamos sesión en el Social Club Y después ya venimos y descargamos la carrera Y bueno chicos como veis aquí hemos empezado la carrera Y directamente nos ha sacado fuera Aquí cuando sale GO Pues simplemente respawneamos nuestro personaje Adentro de lo que viene siendo pues la sede Y bueno como veis aquí nos vuelve a sacar Pero aquí chicos muy importante Cuando veamos esta cinemática Mantenemos presionado el triángulo Para respawnear súper rápido Y como veis ahí me ha sacado súper rápido Volvemos a darle el triángulo Y como veis chicos nos va a salir esto, vale Cuando nos salga esto es porque vamos en buen camino Que se nos queda la pantalla en gris El vehículo se desaparece Y nos va a salir un cartel de sentido contrario Pero tranquilos chicos Que aquí también nos va a sacar Ustedes ser pacientes porque a la tercera vez os sale Bueno aquí volvemos a respawnear Y como veis chicos aparecemos Y ya tenemos el tiempo suficiente Perdón para acceder a los dardos Y darle muchas veces flechita hacia la derecha Y a la X Si no nos sale tranquilos chicos Vosotros seguir intentando a la hora de respawnearse Vale Bueno como veis aquí pues Nos vamos a echar una partidilla a los dardos Bueno no tenemos que echárnoslas Pero a mi no se Me hace ilusión tirar el primer dardo Y bueno aquí simplemente abandonamos la partida Y cuando hayamos abandonado la partida chicos Simplemente lo que vamos a hacer a continuación Es dirigirnos a lo que viene siendo La parte de abajo donde tenemos las motos Aquí es donde vamos a duplicar la primera vez Vale que os voy a enseñar a duplicar Pues aquí en esto vale Simplemente nos subimos a la moto chicos Y vamos a respawnear vale Mantenemos presionado Respawneamos Como veis nos bajamos del vehículo Nos volvemos a subir Y le damos flechita hacia la derecha Para acceder al taller vale A la primera no me sale Así que si cuando la primera vez No los mete al taller Pues simplemente se vuelven a bajar Y se vuelven a subir Pero ojo que el personaje No llegue a cerrar la puerta Porque si cierra la puerta El vehículo se desaparece Y tendríamos que ir nuevamente abajo Subirnos a la motillo Y esas cosas vale Bueno chavales Aquí pues ya no hace falta Estar respawneando todo el rato Simplemente mirar Simplemente cogemos Nos bajamos del auto Cuando aparezcamos nuevamente ahí Vamos a ir a la motillo Que tenemos ahí abajo Que es la siguiente Y como están viendo ustedes Ahora mismo La primera moto ya es invisible Porque ahora mismo Es un LG retro Bueno aquí simplemente Nos subimos Nos bajamos Nos dirigimos al auto Que está arriba Nos subimos al auto Que se encuentra en la parte de arriba Flechita a la derecha Y ya nos llevará Pues nuevamente al taller Y bueno chicos Lo que estaba diciendo chicos Si Roxanne nos ha metido Un parche chicos Para que cuando nosotros Estamos vendiendo Los vehículos duplicados Nos va a salir una alerta Hay veces que vendemos Dos vehículos Y ya nos sale la alerta De que hemos superado El límite de tiempo Vale Que hemos alcanzado El límite de tiempo Chavales Y nos han subido El límite de tiempo Estamos trabajando en ello Para poder traerlos Este método Y poder vender Los vehículos Sin espera ninguna Chicos Bueno chicos Cuando vendemos Dos vehículos Nos meten El límite de tiempo Y sabe Y sabéis Cuanto es el límite De tiempo Que nos ha metido Rockstar Pues es Nada más Y nada menos Que de 30 horas En la descripción Os dejaré Un guillazo Vale chicos De toda la información Vale Si chicos Es de 30 horas Pero Lo que Bueno Aquí como veis Ya terminé De duplicar Los primeros autos Ahí os he mostrado Perdón Los 3 LG Retro Ahora a continuación Chicos Me voy a dirigir En mi moto Vale Ahora seguimos Con lo de los autos Vale Ahora me voy a dirigir En la moto A lo que viene siendo Al garaje de oficina Porque voy a duplicar También ahí Motos Pues en el garaje de oficina Para que ustedes vean Que en la misma carrera Podéis duplicar En garaje distinto Tanto en garaje normal En la sede moteros Y en garaje de oficina Vale chicos El truco está recién grabado Está calentido Chicos Tenéis el link En la descripción Vale Y ya sabéis La carrera solamente Las podemos ver Mediante un PC Mediante el PC Desde un teléfono La carrera nunca nos va a aparecer Nomás nos va Solamente nos va a salir Pues las carreras normales Bueno chicos Este paso ya os lo traje En el vídeo de ayer Vale Simplemente tenemos Que subirnos a la moto Y cuando nos subamos A la moto chavales Pues simplemente Tenemos que darle Al triángulo Para respawnearnos Y cuando la barrita Roja vaya a llegar A O llegue a la mitad De lo que viene siendo A mitad Vale A mitad Pues simplemente vamos a acelerar Y aquí nos va a pasar esto Chicos Así que no os asustéis Si os sale esto Simplemente lo que va a pasar Es que se va a quedar La pantalla en negro Unos segundos Cargando Cargando Y de pronto va a pasar El bugazo Que vamos a estar En la sede Y pum Nos regresa a la puerta De garaje de oficina Y así todo el rato Chicos Para duplicar Bueno si chicos Lo que os decía Dejaré un guiazo Sobre la información De lo que viene siendo Pues este parche Que nos han metido Ahí de las 30 horas Para poder vender Vehículos duplicados Así que chavales Lo mejor Que he podido conseguir De momento Es Vendemos un vehículo Esperamos 7 a 8 minutos Para poder Vender el siguiente Yo he estado haciendo Esto chicos Y he llegado A alcanzar A vender Entre 10 y 15 Vehículos Chicos Esperando siempre Un margen De 7 minutos Ya que si vendemos Uno Vamos enseguida Al garaje Vendemos otro Vamos enseguida Al garaje Y vendemos otro Si lo vendemos Así Si lo vendemos Perdón Así tan seguido Como mucho Nos va a dejar vender 3 vehículos Y ya nos va a salir Ese mensaje O podremos Hay algunos Que solamente Les deja vender Un vehículo O sea Que es increíble Chicos Bueno chavales Como veis Ahí tenemos Pues Los LG Retro Ya duplicados Así que ya sabéis Chicos Cada vez Ahora me voy a dirigir Pues Al otro garaje Que es el garaje De unidad 10 O sea Son garajes Sin cinemática Importantísimo Para poder duplicar También en garajes Así que me voy a dirigir Para allá Volando Y vamos a hacer El mismo proceso Que aquí Simplemente nos subimos A una moto Mantenemos presionado El triángulo Y aceleramos Antes que se acabe El tiempo Nada más chicos Este no lo explico Porque ustedes ya saben Como hacerlo Bueno Lo que les decía Chicos Lo que vamos a hacer Ahora para poder Vender los vehículos Más o menos Para poder deshacernos De 10 autos Chicos Estamos trabajando en eso Si así Como lo escuchan Estamos trabajando en eso Para poder Vender este Los vehículos Como los vendíanos antes Lo que han hecho eso Nos han metido un parche Ahí de 30 horas Chavales Si nos sale ese mensaje Tenemos que esperar 30 horas Para poder vender Nuevamente vehículos Y si lo vendemos así De seguido O sea Sin esperar Ni siquiera un minuto Nos va a dejar vender Entre uno Y tres vehículos O sea Una Una mierda Vale Si chicos Una mierda Así que yo Lo que les recomiendo Sinceramente chavales Es que Vendan el primer vehículo Esperen Entre 7 y 8 minutos Y vendan El siguiente vehículo Esperan Entre 7 y 8 minutos Y venden otro vehículo Así chicos Es el único método Vale Estamos tratando De mejorar De mejorar eso Estamos trabajando Hay mucho Imagínense Que para saber El margen Que me da Más o menos Para que no me salga Tan rápido Ese mensaje He tenido que estar Un buen rato Para vender Pues varios vehículos Por eso os digo Que he llegado a vender Entre 7 y 8 Entre 7 Perdón Entre 10 y 15 vehículos Haciendo ese paso De esperando Entre 7 y 8 minutos Por cada vehículo A la hora de vender Yo sé que es una mierda Chicos Pero vamos a tratar De mejorarlo Para poder traerlo Nuevamente al canal Y bueno chavales Como veis Aquí ya también Hemos duplicado Unos cuantos No iba a duplicar todo Simplemente era Para mostrarles De que esto Está funcionando Pues tanto En la sede motero En garaje de oficina Y en un garaje normal De 10 plazas Sin cinemática Así que ya os lo he mostrado Ahí mismo lo estáis viendo Chavales Y pues nada Espero que les guste muchísimo Voy a tratar de Cada vez que actualicen La carrera Pues tratar de actualizarle La carrera En la descripción Esta carrera Es la que está funcionando Desde que salió el truco Ha sido actualizada Para 4 personas Así que os voy a traer Más tarde Lo más probable No lo sé aún El mejor método Para poder regalar vehículos Amigos con esta carrera Ya que la otra Pues a algunos no les aparece Y a otros no Pero si no te aparece Ya sabes Es porque estás buscando La carrera Desde un teléfono celular O de un teléfono móvil Depende de que país esté Y como le llamen También decirles Que la mejor forma Para que te aparezcan Las carreras Chicos Es buscarla Mediante Lo que viene siendo Eh Mediante Lo que viene siendo Pues un PC Mediante un PC Primero inician sesión Primero van a iniciar sesión Chicos Y luego vienen al videoclip Le pinchan abajo En la descripción Y ya Así que chicos Esperad A ver si os podemos mejorar Eso para poder vender Los vehículos Y yo los traigo al canal Os lo prometo Chavales Un saludito enorme Ya sabéis Like, comentar, suscribiros Y nos vemos En el próximo videito Adiós Adiós Adiós